Aquí están los baños ¿Se cayó? Se cayó Dura una hora Dura una hora para caer La propensión Se tomó un selfie Su último serpiente Joan tiene unos pensamientos que La vallada hace una película completica Sí Una película de esa fantasia Qué fantasiosa de terror No es terror No es terror Allá viene el padre Allá viene el padre Allá viene el padre ¿Lo vio? Sí Por aquí es por el ascensor Ahorita el padre Es así Mirá una chavita Porque ya la raya Se le sigue la raya Y allá No, yo voy No, yo voy Grabo, doy una caminata así Y me va No, yo voy No, yo voy No, yo voy No, yo voy Se le dice de papullarse Ya que Sí Llegamos a nuestra vecina Ah, vamos a ver los victimhhhh Las vecinas tiraron de 500, aquí abajo no es la ronita. Ya va. ¿Usted está grabando? Sí. Por eso le dije un cagacile.